Villamizar, buenos días. Hola, Néstor, muy buenos días. ¿Cómo está? Un saludo muy especial a usted, a toda la mesa y a los oyentes de Blue. ¿Cómo les va? Doctora María Camila Villamizar, repito, es la secretaria de gobierno nombrada por el alcalde Quintero. Este audio que estamos escuchando es de un video que usted pone en qué situación se encuentra la relación de hoy. Usted no solo pelea con el alcalde Restrepo, lo reta, lo desafía, sino que además convoca al equipo sin la autorización del alcalde. ¿Qué es lo que está pasando, doctora Villamizar, en su concepto? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando hoy en Medellín? Bueno, Néstor, decirles que yo los he oído desde muy temprano y creo que ahí ha habido varias imprecisiones, incluso los oí el jueves pasado también donde ustedes decían que el alcalde designado por el presidente Duque y yo no nos habíamos reunido y que yo y él no teníamos buena relación. Yo no voy a decir que tenemos buena relación, pero le voy a decir que sí, nos reunimos como él mismo lo desmintió inmediatamente en su entrevista. Él me llamó a las 12 y 8 de la tarde, el jueves apenas se posesionó como alcalde designado del presidente Duque. Nos reunimos, nos tomamos un café. Él primero me contó que venía a cumplir una misión del presidente, me dijo que venía amenazado, me preguntó quiénes eran los ordenadores del gasto, yo le conté que era cada uno de los secretarios, esa fue nuestra conversación y me pidió convocar un consejo de gobierno al día siguiente a las 2 de la tarde y así se hizo. Cuando yo le conté al gabinete que teníamos esa reunión y los convocamos, el gabinete tomó la decisión de ir con la camiseta de Daniel Quintero, es mi alcalde o mi alcalde es Daniel Quintero, en respaldo y solidaridad al fallo de la procuraduría que suspende de manera arbitraria, inconstitucional, ilegal, violenta al alcalde de Medellín. Este es nuestro alcalde, nosotros hemos venido trabajando por dos años fuertemente en la construcción de la Medellín Futuro, en un plan de desarrollo que refleja un programa de gobierno por el que la ciudadanía votó y eso es lo que estamos haciendo, trabajando por ese plan de desarrollo en relación con la reunión de hoy, pues muy lamentable, muy triste. Nosotros, y creo que eso ha sido parte de nuestro gran avance en el plan de desarrollo y los premios que nos hemos ganado de mejor plan de desarrollo, desempeño fiscal, bueno, y si los empiezo a nombrar todos, me extendería mucho. Esa articulación y ese contacto permanente que tenemos como gabinete, creo que el alcalde designado se dio cuenta que ese es un gabinete unido, fuerte, articulado, que trabaja con orgullo, con amor por la construcción de la Medellín Futuro y eso era lo que iba a ver esta mañana como lo hacemos usualmente desde hace dos años y como lo hacemos, perdón, perdón, le he terminado de contar, usualmente desde hace dos años nosotros hacemos comité de gobierno que es dirigido por la Secretaría de Gobierno, donde no participa el alcalde, no lo ha hecho en los dos años, hay uno que sí participa el alcalde y que es convocado a petición del alcalde y es el Consejo de Gobierno. Y eso era lo que íbamos a tener hoy, una reunión de gabinete como la hemos tenido durante los dos años de manera permanente y continua para trabajar de manera articulada por la construcción de la Medellín Futuro. Lo que usted convocó para hoy es un Consejo de Gobierno sin la autorización del nuevo alcalde de Medellín. No, señor, era, vuelvo y le repito, es que creo que no me escuchaste por eso cuando estaba hablando y es, es un comité de gobierno que conforme las funciones de la Secretaría de Gobierno... Pero es un comité de gobierno que es la reunión de todo el gabinete de la alcaldía. Sí, señor, vuelvo y le repito, hay dos instancias, bueno, no hay muchas instancias en la alcaldía, hay una que se llama Consejo de Gobierno, que está presidida por el señor alcalde y donde participa todo el gabinete. Y hay otra instancia que se llama Comité de Gobierno, que está presidida por la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete y que se hace también de manera regular cada semana o cada vez que los secretarios o la secretaria de gobierno lo consideran. Pero mire... Eso es lo que estamos haciendo, una reunión de gabinete como lo hacemos usualmente. El alcalde... Lamentablemente, el alcalde designado nos está impidiendo hacer esas reuniones que permiten esa articulación y el avance en la construcción de un plan de desarrollo que nosotros juramos defender y llevar a cabo. Cuando yo me posesioné, yo juré defender el plan de desarrollo y la Constitución y la ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Él no nos lo está permitiendo. María Mizar, ¿usted reconoce en este momento al alcalde Restrepo, al alcalde de Medellín, en condición de encargado, pero ese alcalde de Medellín lo reconoce como su jefe? Yo reconozco que es un delegado del presidente Duque que representa, por supuesto, para nadie es un secreto, que el presidente Duque fue elegido por el Partido Centro Democrático que ha sido partido de oposición de esa alcaldía. Y debo decir también, Néstor, el mismo decreto, y ustedes lo pueden abrir y leer, de la presidencia de la República, ese mismo decreto dice que el presidente de la República, el decreto que está firmado por el presidente delegatario en ese momento, que era el ministro de Interior, dice que el presidente en todos los casos, todos, todos, todos los casos, debe nombrar el encargado que debe ser del movimiento del alcalde. En este caso, contrariando la ley, incluso lo ponen en los considerandos del decreto, nombra a una persona de un partido de oposición, violentando a la ciudadanía. Es que todo esto que usted enfrente, dice usted, que usted le canta la tabla al alcalde Restrepo, que convoca a una reunión a espaldas del alcalde, solo genera una pregunta. ¿Usted reconoce al alcalde Restrepo, reconoce al alcalde como su jefe, sí o no? Es el delegado del presidente de la República como alcalde delegatario ante un acto de la Procuraduría que es arbitrario e inconstitucional. Por eso, eso lo que usted me quiere decir es, ¿no lo reconozco como mi jefe, como mi superior? Es el delegado del presidente Néstor. ¿Quién es su jefe, María Camila? Mi jefe es Daniel Quintero. Ok. Y ustedes van a seguir, es decir, esta pelea que está viendo el país. ¿Y sabe qué, Néstor? Señora. Y especialmente nosotros a quienes no lo debemos y por la razón por la que estamos aquí es por la ciudadanía. Mire, Néstor, en el 2019, cuando el alcalde Daniel Quintero iba a ser elegido y quienes tenían el poder en Antioquia y en Medellín se dieron cuenta, al alcalde lo amenazaron de muerte, trataban de hacerle un atentado. Ellos creyeron que no iba a ganar, que lo iban a frenar. Ganó. Ganó. Y desde que ganó, antes de posesionarse, iniciaron una revocatoria para recuperar el poder que estaban perdiendo. Durante dos años, en medio de una pandemia, las situaciones más difíciles que ha habido en el mundo, quisieron revocarnos. Porque ese partido del Centro Democrático no ha querido aceptar que perdió en las urnas y quiere recuperar por las malas eso que perdió en las urnas, que perdió en democracia. Cuando la revocatoria fraudulenta se cae, entonces nos encontramos con este acto arbitrario, inconstitucional y legal. Mire, yo no sé si el doctor Hernando Herrera está hoy en la mesa, porque él es un jurista reconocido. Yo he hecho el fin de semana la tarea de revisar todos los pronunciamientos de todos los juristas reconocidos de este país. No encontré uno que no diga que es un acto arbitrario, inconstitucional y que rompe el Estado de Derecho. ¿Y encontró alguien que diga que ustedes, el alcalde Quintero y su gabinete, no han participado en política? Pues la discusión que yo leí es sobre si el acto de la procuradora es arbitrario, es inconstitucional. Incluso el doctor Ramiro Bajarano lo define como un raponazo. Y eso es lo que han querido hacer, un raponazo a la democracia. Quitar lo que la democracia le dio al alcalde Alí en Quintero. Es un mandato constitucional, una representación, donde la ciudadanía le dijo al alcalde, a los poderes públicos de Medellín, de Antioquia y hasta nacionales, tenemos un cambio. Y hoy nos ponen un delegado que representa todo lo contrario a lo que nosotros hemos venido luchando durante estos dos años. Una persona que representa las personas que se habían tomado el PMI. Doctora Villanueva, la procuraduría suspendió al alcalde y el alcalde está suspendido porque hay hoy otro alcalde. El alcalde está suspendido, pero nosotros, el gabinete, no íbamos a seguir trabajando sin parar para cumplir la ley, para que se cumpla el plan de desarrollo. Y eso es lo que el alcalde delegado por el presidente Duque quiere o quiso impedir esta mañana. Que no nos reuniéramos para seguir trabajando en el plan de desarrollo y en la construcción de la Medellín Futuro, que es el mandato de la ciudadanía. Sí, doctora Villamizar, usted incluso ha dicho en los pronunciamientos que hace, a través sobre todo de Twitter, en la defensa que hace del alcalde Quintero, que está ahí en su puesto como secretaria de gobierno para defender el plan de desarrollo de la Medellín Futuro. ¿Eso, de alguna manera, es una advertencia al alcalde designado? ¿Usted y el gabinete no van a cumplir las órdenes que reciban del alcalde Restrepo? No, no, no. ¿Quién me habla, Camila? Sí, señora. Ahora, Camila, no, no, no. Es que ese es el mandato constitucional y legal que tenemos. Esa fue la voluntad de la ciudadanía. A ver, el alcalde Daniel Quintero presenta un programa de gobierno. Por ese programa lo elige la ciudadanía con la votación más alta en la historia de Medellín. Ese programa de gobierno genera un plan de desarrollo. Y nosotros, cuando nos posesionamos, lo que prometemos es desarrollar ese plan de gobierno a través del plan de desarrollo. Y yo tengo la obligación de seguir trabajando por ese plan de desarrollo. Y el delegado no puede impedir que nosotros trabajemos. Eso es violentar mis funciones. Claro, pero... Usted lo que está anunciando... Y les voy a decir una cosa. Usted me pregunta que si estoy defendiendo a Daniel. Claro que estoy defendiendo al alcalde Daniel Quintero. Es que eso es defender la voluntad popular. Doctora Villamizar, lo que usted está anunciando públicamente es un acto colectivo de insubordinación contra el alcalde nombrado por el presidente Duque, si lo entiendo bien. Pues, Néstor, para tener esa interpretación tendríamos entonces que partir de la base de que el delegado va a contrariar el plan de desarrollo. Entonces, yo quiero saber, y fue la pregunta que le hice ayer, y es si él iba a impedir el desarrollo del plan de gobierno de esta administración, el plan de gobierno por el que la ciudadanía votó. Pero, si eso es así, si él viene a impedir ese desarrollo, pues, a mí me toca porque es que mi mandato constitucional es defender ese plan de desarrollo. Entonces, para llegar a la conclusión que usted está llegando, Néstor, hay que partir, y yo no sé si es que él se lo dijo a usted, de que va a impedir el desarrollo de nuestro plan de desarrollo, perdón la redundancia, va a impedir que sigamos avanzando en el plan de desarrollo de la construcción de la Medellín Futuro. Él no podría hacer eso por más delegado del presidente Duque. Y yo sé que puede ser que el presidente Duque y el Centro Democrático no estén de acuerdo en ese plan de desarrollo, pero fue lo que la ciudadanía escogió, lo que eligió, lo que la votación más alta en la historia de Medellín decidió. Entonces, si él no está de acuerdo, y por eso es que no debería estar delegado, porque la ley lo prohíbe, la ley le da otro mandato al presidente, debería estar una persona del movimiento, porque eso fue lo que escogió la ciudadanía. Lo que es absurdo es que el presidente, contrariando la ley, nombre o designe a un alcalde del partido que perdió. Sí, doctora Villamizar, frente a esto, puede que usted tenga razón, en gracia de discusión allí están los juristas definiendo sobre si el presidente tenía o no la posibilidad de, temporalmente, porque están a la espera de la presentación de la terna del movimiento del alcalde Quintero, si temporalmente podía o no presentar a una persona distinta al movimiento político del alcalde. Pero más allá de eso, digamos que en la práctica... No sé quién habla, pero mira, la norma... Ricardo, Ricardo, ¿cómo es? Más allá de este asunto que puede ser logístico... No, pero el fondo es fundamental, Ricardo, es que el decreto... Pero es que el tema del fondo es... Abre el decreto de presidencia, va a leer el decreto de presidencia, en todos los casos. Entonces, estoy leyendo el decreto de presidencia, en todos los casos en que corresponde al presidente de la república designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular, según el procedimiento que establece la ley. ¿Y ya presentó la terna el movimiento político del alcalde Quintero, doctora Villamizar? Ya se va a presentar, pero la norma también dice que... ¿Y por qué la presentaron los viernes? Véngale cuento, Ricardo. La norma dice lo siguiente, nosotros pues vamos a tener que adelantarnos. La norma, primero, como usted bien dice y lo veo muy bien enterado, hasta el viernes notificaron al alcalde, porque le tocó irse a parar allá en la procuraduría para que lo notificaran, después de que ya la procuradora había salido por todos los medios a decir que estaba suspendido, después de que el presidente de la república ya había designado al alcalde, apenas hasta el viernes, porque el alcalde fue y se paró allá en la procuraduría, le notificaron el fallo, ¿cierto? Pero la norma dice que el presidente debe solicitarlo, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y como usted bien dice, apenas el viernes notificaron al alcalde, imagínese cuánto tiempo después... ¿Cuándo presenta en la terna? ...del fallo, hoy mismo. ¿Hoy presenta en la terna? ¿Usted está en la terna? Sí. No lo sé, no lo sé, eso es una decisión del movimiento. Yo sí le puedo decir que usted va a estar en la terna, doctora Villamizar, como usted sabe. Ah, usted siempre está mejor informado que todos, Néstor. Allí seguramente ese asunto que... Mire, doctora Villamizar, es que hay varias cosas que quisiera dejar claras. Una. Señor. El alcalde participa en política, el equipo del alcalde, algunos de los funcionarios participan en política, los suspende la procuraduría, se posesiona un alcalde en condición de encargado, ustedes aceptan ese alcalde, se desata la rebeldía encabezada por usted. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? No, en nada lo que ha hecho es ser de acuerdo. ¿En qué parte no está de acuerdo? ¿En qué participaron en política, supongo? No estoy de acuerdo en que participamos en política, ni el alcalde Quintero ni yo. Y yo quiero recordarles que hay un principio constitucional y es la presunción de inocencia, y aquí hemos partido desde lo contrario. Eso de verdad es triste con el país, que lo que se presume es que se participó... A lo que quiero llegar es que el alcalde Restrepo en calidad de encargado, así no le guste a usted, así no me guste a mí, ya está posesionado y es el alcalde hoy en Medellín, ¿cierto? Sí, así es, cierto. Por eso, ¿y usted por qué...? Es el alcalde delegado del presidente. Por eso, si usted me dice que es cierto que es el alcalde, ¿por qué no reconocen esa autoridad? Intentan trabajar en cierto nivel de paz. Pero Néstor, yo no tengo ningún problema, yo le conté a usted, él le contó a ustedes, porque ustedes decían que es que no nos habíamos reunido y que yo no le iba a decir... No, yo fui y me tomé un café con él, yo lo conozco desde hace mucho tiempo a Juan Camilo, lo conozco hace tiempo, y él me llamó, me dijo que nos tomáramos un café, yo tenía una agenda, la cancelé para ir a tomarme el café, nos tomamos el café, me pidió un consejo de gobierno, hicimos un consejo de gobierno, pero Néstor, es que lo que no puede pasar es que el alcalde nos quiera impedir seguir trabajando en el cumplimiento del plan de desarrollo. Es que, de verdad, nosotros como gabinete nos reunimos constantemente, y él no puede decirme que no me puedo como jefe de gabinete reunir con el gabinete para articular y seguir trabajando en el consejo de gobierno. ¿Entonces qué quiere que paremos? Si el alcalde Restrepo es la autoridad hoy en Medellín, usted ha contemplado que hipotéticamente, solo hipotéticamente, pero me dicen que lo ha pensado, ¿él podría destituirla a usted? Pues, a ver, hay una constitución y una ley. Si uno respetara la constitución y la ley, no podría. Estamos en ley de garantías, aunque el gobierno nacional haya intentado que no haya ley de garantías y pasarse también la ley de garantías por encima, ¿cierto? Hay una ley de garantías que no lo permite. Pero ya estamos viendo que aquí todo se puede, independientemente de lo que diga la constitución y la ley, el gobierno nacional y los delegados del gobierno nacional pues hacen lo que consideran. Doctora Villamizar, pero ¿con base en qué dice usted que el alcalde delegado por el presidente, el doctor Juan Camilo Restrepo, no los deja trabajar en el cumplimiento del plan de desarrollo? Más allá de la reunión esta mañana, que como dice usted, es un comité de gobierno, no un consejo de gobierno, y que lo llevan haciendo dos años en esta reunión en donde no participa el alcalde. ¿Con base en qué hace usted esa celebración? ¿Quién me habla? Paola Ochoa, vivo en Medellín, soy ciudadana y me preocupa mucho toda esta situación y esta, pues además, rebelión del gabinete. Doctora Villamizar, adelante. Paola, a mí también me preocupa mucho, no solamente por Medellín, me preocupa mucho por el país, y yo vuelvo y repito, es que han intentado de todas las formas vulnerar el decisión de la ciudadanía que eligió al alcalde, Daniel Quintero. Quisieron matarlo, quisieron revocarlo. ¿Qué no han querido hacer para que no gobierne y para vulnerar el mandato de la ciudadanía? Como no a lo anterior lo pudieron hacer, como no pudieron ganar, como no pudieron matarlo, y como no pudieron revocarlo, entonces ahora acuden a una autoridad administrativa cuya cabeza es una exministra del gobierno, Duque, que por supuesto que no es un órgano independiente, para suspenderlo en este momento tan importante que está habiendo el país y en este momento tan importante que está habiendo Medellín. Y a mí me da mucha tristeza porque eso muestra la arbitrariedad y lo que son capaces para no perder el poder, y me preocupa mucho. Me preocupa mucho por Medellín, por Antioquia y por el país. Doctora Villamizar, este fin de semana se perdieron 14 computadores. Él había anunciado aquí, si usted lo escuchó, el viernes en la mañana, el nuevo alcalde de Medellín, que iba a pedir una auditoría que tenía unas preocupaciones sobre las cuentas, y se pierden horas después, se los roban, 14 o 15 computadores. ¿Usted qué sabe sobre ese robo? Bueno, Néstor, lo primero es decir que todas las auditorías que quieran hacer, todos los enviados que quieran hacer, nosotros no tenemos nada que ocultar. Y siempre hemos estado, mira, aquí la Fiscalía nos ha visitado todas las veces que quiera, la Contraloría nos ha hecho todas las auditorías que quiera, y nosotros lo que hemos hecho es atenderlos y darles la información que solicitan. Y lo vamos a seguir haciendo, no tenemos ningún problema, si a eso vino, bienvenido, esa tarea ya la vienen haciendo desde hace rato los organismos de control, si él quiere hacerlo personalmente, bienvenido, no hay ningún problema. Sobre los computadores, efectivamente, lamentablemente, se robaron, creo que no fueron 14, sino 15 computadores, Néstor, pero hay una buena noticia, y es que se llevaron unos equipos que no tienen información, la información está gracias a nuestro sistema de ciberseguridad, ya que somos Medellín, Valle del Software, esa información está protegida y está en la nube. La información de la ciudadanía está protegida, la información del municipio está protegida. ¿Y por qué cree usted que se robaron esos 15 computadores en particular? Porque lamentablemente eso pasa, Néstor, la gente, hay gente que hace eso, que hurta. Entiendo que también hubo un robo en Teleantioquia, muy parecido, y no quisiera profundizar más en información para no ir a alterar las investigaciones que se están haciendo, pero espero que pronto podamos comunicarles las coincidencias que hay ahí también entre lo que pasó en Teleantioquia y lo que pasó en la Secretaría de Hacienda, en Plaza Mayor. Pero la buena noticia, Néstor, es que la información está protegida. Si querían llevarse una información, ahí había información de administraciones anteriores, no se la pueden llevar porque esa información está protegida, está en la nube, la información de los ciudadanos está protegida, sus computadores se llevaron unos computadores que tendrán algún valor económico, pero la información, que es lo más valioso, está protegida porque nosotros hemos trabajado siempre en proteger esa información. ¿Estamos de acuerdo que en el momento en que está viviendo Medellín suena muy raro que se roben 15 computadores de la Secretaría de Hacienda o no? Estoy de acuerdo, eso es muy raro, eso no suena bien, pero la buena noticia, además de que la información está protegida, Néstor, es que aquí tenemos una estrategia de cámaras, de seguridad, de articulación con la policía y con las autoridades, como la fiscalía y con la ciudadanía, ya los tenemos identificados. Algunos de ellos tenían órdenes de captura previa. ¿Ya tienen identificados a los ladrones de los computadores? Sí, señor, porque vuelvo y le repito, en Medellín tenemos una estrategia de tecnología con cámaras y tenemos una articulación muy fuerte. Yo no puedo, lamentablemente, me encantaría dar más información, pero no quiero afectar la investigación porque yo creo que aquí todo lo que queremos es encontrarlos, capturarlos y hacer justicia. Entonces no puedo extenderme más en esa información, lamentablemente. ¿Qué información había en esos computadores, doctora Villamizar? Tema contable y tema financiero, lo que me expresó el secretario de Hacienda es que es sobre todo información de administraciones anteriores. Financiero y presupuestal, eso le iba a preguntar, ¿contratos actuales o administraciones anteriores? Lo que me informó el secretario de Hacienda es que era sobre todo información de administraciones anteriores. ¿Y eso qué quiere decir? No, me toca que le pregunten al secretario de Hacienda porque yo no estoy metida ya en esas... Pero no tiene una cosa, doctora Villamizar, y se lo pregunto con respeto. Usted nos dice, por un lado, que es delincuencia común la que se roba los computadores, pero por otro lado, dejo manto de duda, pensando... Yo he dicho, perdón, yo no había mencionado lo de delincuencia común... Pues tiene antecedentes por junto. Entonces le pregunto, reformulo mi intervención. ¿Usted cree que son delincuentes comunes o usted cree que... No, pero ¿para qué me pone a especular en un tema legal? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Usted deja un manto de duda ahí. Que los tenemos identificados. Sí, pero usted deja un manto de duda ahí, doctora Villamizar, y por eso quiero preguntarle. Dice que había contratos de administraciones anteriores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que, según su hipótesis, podrían haber sido ladrones enviados por alcaldes anteriores de Medellín para borrar información? No, yo no he dicho eso. Eso lo está diciendo usted. No, yo no puedo hacer hipótesis. Su aclaración de que son computadores que correspondían a contratos firmados por gobiernos anteriores, deja una duda. Pero a ver, ustedes me preguntan qué información hay ahí, y yo simplemente les doy la información que tengo. Yo no estoy especulando, no quisiera especular sobre ese tema. Yo lo que sí les prometo es, les prometo que una vez los hayamos capturado, yo misma les cuento quiénes son. No, yo no he dicho que son computadores de hace dos años y medio. Yo les estoy contando la información. Ustedes me preguntaron qué información había ahí, y yo les estoy contando lo que me dijo el secretario de Hacienda. Si son computadores de la Secretaría de Hacienda, ¿deben tener información del actual gobierno? Debe tener mucha información. La Secretaría de Hacienda maneja mucha información. También hay que entender que en los temas fiscales, muchas veces la ciudadanía tiene unos retrasos en pagos y demás. Entonces, pues hay un backup de información de atrás. Estas oficinas también trabajan en recuperar esas carteras. Entonces, lo que a mí me expresó, y pero de pronto si quieren lo llaman a él y le preguntan directamente al secretario de Hacienda, es que ahí había información contable de administraciones anteriores. Algún porcentaje mínimo seguramente habrá de esta información. Pero la buena noticia, o las dos buenas noticias, vuelvo y las repito, es, uno, tenemos identificadas a las personas que hicieron este hurto, y dos, la información está a salvo. Si se quería llevar información, no podrán. Ahí está la información, está segura, está a salvo. Entonces, y los computadores esperamos recuperarlos, y yo misma me comprometo, Camila, te llamaré inmediatamente apenas en la noticia de la captura para yo misma contarles quién es la captura. Gracias a esa noticia, doctora Villamizar. A propósito, yo quiero cambiarle de tema, hacerle una pregunta final por otro asunto que esta mañana ha dado muchísimo de qué hablar en Medellín, y que como usted representa hoy, pues el gabinete del alcalde Quintero, tengo que preguntárselo. Usted me imagino que pudo ver el fin de semana una investigación que revela el periódico El Colombiano, titulada La Gran Mordida al lote de carabineros, y revelan unos testimonios que tiene la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la venta de un lote para construir aparentemente apartamentos que involucraría al doctor Miguel Quintero, al hermano del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que dice esa misma investigación que tiene la Fiscalía, que hay funcionarios de la edu y en general de la Alcaldía involucrados. Usted, como secretaria de Gobierno y que representa el gabinete, ¿qué sabe? Pero para la gente que no leyó la investigación del colombiano, lo que dicen es que a un constructor le pidieron una plata. Es un constructor, Néstor, que fue a la Fiscalía a contar su versión, dice que él estaba interesado, perdóname, doctora María Camila, un segundo, solo para el contexto de los oyentes, que él estaba interesado en ese lote, que fue a la sede de la DUC, que es la responsable, la que hoy lo administra, y que le dijeron, sí, señor, vale, le voy a dar una cifra, cualquier cosa vale un millón de pesos, lo que hay que hacer es consígneme 500 mil pesos a esta cuenta y los otros 500 mil a esta otra, y que hubo reuniones en sitios privados y demás. Y esa otra es donde aparece el hermano del alcalde Quintero. Mejor dicho, para decirlo en plata blanca, que el hermano del alcalde Quintero está pidiendo plata para un lote... Por un pedazo del lote de carabineros. Que es de la ciudad. ¿Usted sabe algo de eso? Bueno, lo primero, no sabía, porque yo no leo el colombiano, sinceramente, pero porque además cada rato sacan unas noticias que son imprecisas y sin contrastar las otras versiones, entonces no, pero este es un tema que lleva haciendo un ruido hace un tiempo. Yo quiero decirles que el lote de carabineros es un lote que está a nombre de la SAE, es un lote que no es del municipio de Medellín aún, es un lote que el gobierno nacional le prometió entregarle a Medellín para la construcción de 3.000 viviendas, que esperamos se pueda llevar a cabo, pero ese lote no es de la alcaldía de Medellín, entonces eso no puede ser cierto, no es cierto, porque el lote no es de Medellín. ¿Y no será que lo comienzan a feriar ya, producto de que aspiran a que sea de Medellín? No, Néstor, no es cierto. ¿Qué relación tiene el hermano del alcalde con la administración? ¿O por qué se mete el hermano del alcalde en temas que son del gobierno de Medellín? Doctora María Camila. No, yo la verdad no creo que Miguel se meta en los temas de la administración, pues a mí, ni como secretaria privada, ni como jefe de gabinete, ni como secretaria de gobierno, me ha llamado nunca a pedirme absolutamente nada, creo que si lo he visto tres o cuatro veces en el cumpleaños del alcalde, cosas muy familiares del alcalde, es mucho, pero Miguel jamás me ha pedido, creo que ni un espacio para alguien en la agenda, ni nada, Miguel no se mete en la administración. Según el testigo, Miguel Quintero negoció directamente o estaba negociando esa parte del lote, intentaban quitarle un pedazo al lote de carabineros y Miguel Quintero habría estado involucrado en estas actuaciones. ¿A usted le suena que Miguel Quintero esté actuando de manera paralela a la alcaldía de Medellín, haciendo negocios? ¿Quién me habló? ¿Ricardo? Sí, señor. Ricardo, no, vuelvo y repito, ese lote no es de Medellín, entonces es absurdo, no es cierto, vuelvo y repito, Miguel no se mete en los asuntos de la administración, yo en los dos años y meses que llevo en esta administración, jamás he tenido una solicitud de Miguel, ni siquiera, vuelvo y repito, para una cita con el alcalde. Vale. Es la doctora María Camila Villamizar, la secretaria de gobierno desde Medellín, hablando sobre los temas de la ciudad y sobre este enfrentamiento con el alcalde Restrepo, con el alcalde encargado. Gracias, doctora Villamizar, por estos minutos. Le deseo suerte. A ustedes, muy amables, muchísimas gracias, y vamos a seguir trabajando por la construcción de la Medellín Futuro, y estamos muy seguros, muy seguras, de que muy pronto el alcalde Daniel Quintero va a estar nuevamente ejerciendo sus funciones como alcalde de Medellín, el alcalde elegido constitucionalmente con la votación más alta de la historia de Medellín. María Camila Villamizar, desde la secretaría de Medellín. Que la democracia y que la ciudadanía le digo no. Y este es el audio que viene a la gente de Vida, es el audio del enfrentamiento directo, mirándose a los ojos, ella contra el alcalde Restrepo. Usted representa a un partido porque viene delegado por el presidente, yo no represento a ningún partido. ¿Qué es el presidente? El audio público, doctor Alepa. Estás escuchando Blu Radio.